todas las mañanas inicia el día con buen pie mente positiva escuchando a isa valen y la matutina sin miedo al fracaso todas las mañanas con isa valen bienvenidos esto es matutinas con isa valen te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación también a través de d our ministries y en instagram como arroba isa valen 7 el tema de hoy es biblia y el título de la matutina de hoy es absalón parte 5 segunda de samuel 15 1 nos dice pasado algún tiempo absalón consiguió un carro de combate y caballos y formó una guardia personal de 50 hombres comencemos buenos días el hombre que avanzaba furioso dando grandes pasos hacia jerusalén volvió su cabeza para ver quién lo había saludado ir a absalón el príncipe el rostro del hombre esbozó una sonrisa buen día alteza respondió que lo trae por aquí preguntó absalón devolviéndole la sonrisa el rostro del hombre cambio me han hecho daño y busco justicia el príncipe asintió fingiendo interés mientras el hombre presentaba sus quejas pero en realidad apenas prestaba atención a algunos detalles no le interesaban en lo absoluto cuando el hombre terminó absalón dijo tu demanda es justo y razonable pero no hay nadie que te atienda de parte del rey entonces dejó escapar un largo suspiro ojalá yo fuera el juez de este país y así todos los que vengan a verme con pleitos legales yo les haría justicia absalón iba dándoles la razón a todos los que llegaban a jerusalén sabía que esa era la mejor estrategia para encontrar partidarios para su rebelión entonces atrajo al hombre hacia él y lo besó un éxito rotundo el hombre le agradeció profusamente y al volver a su casa le contó a todos sus conocidos lo amable y comprensivo que era el príncipe absalón hacía esto con todos los que llevaban una solicitud para el rey los saludaba les hablaba con gentileza les daba la mano y los besaba tenía todo planeado cuidadosamente hasta que como dice segunda de samuel 15 6 les robaba el corazón a los israelitas su padre no se dio cuenta del ardit solo vio lo que quería ver cuando absalón le pidió permiso para viajar a hebrón para adorar a dios allí él no sospechó nada ven paz mi hijo le dijo pero la paz estaba muy lejos de la mente y del corazón del príncipe entonces en qué pensaba en hacerse del trono de acuerdo a lo planeado al sonar la trompeta los mensajeros proclamaron absalón es rey en hebrón david al escuchar esto llamó a sus oficiales leales y les dijo vengan debemos subir porque si no ninguno de nosotros quedará salvo bajo la mano de absalón debemos salir porque él se moverá rápidamente hacia nosotros que traerá ruina sobre nosotros y pondrá la ciudad bajo su espada david una vez fue fugitivo del rey saúl ahora debía huir para escapar de su propio hijo continuará leamos una vez más el versículo segunda de samuel 15 1 nos dice pasado algún tiempo absalón consiguió un carro de combate y caballos y formó una guardia personal de 50 hombres el título de la matutina de hoy fue absalón parte 5 y el tema de hoy fue biblia mañana continuaremos con esta historia comparte y bendice